En Manopuertas, ¿por qué se enseña que al morir las personas van al cielo? Salomón escribió cosas que él no entendía. Cuando el apóstol Pablo habla en Tesalonicense acerca de los que duermen en el Señor, duermen en el Señor sus cuerpos, vuelven al polvo como era, pero su espíritu sube a Dios que lo dio. La Biblia dice, polvo eres, al polvo serás tornado. Las almas que tienen a Jesucristo, los salvados, cuando mueren, suben a la patria celestial así como Lázaro, pero el que muere sin Cristo está perdido para siempre. Primero va al infierno que es un retén y luego de allí pasarán al gran lago de fuego que es eterno y para siempre.